Dame un motivo para poderte amar, tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar, tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices que motivos tendrás, para quererte por toda la vida Un día usted dijo te quiero, un día usted aceptó mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora sé cual fue mi error Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Este evangelismo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él A él, no llores por él